Miembros del Movimiento de Trabajadores por la Patria señalaron que el Gobierno Nacional es instrumento de destrucción de los trabajadores. Aseguran que pretenden establecer el capitalismo de Estado. Ofelia Rivera, miembro del Secretariado del PPT, declaró que en las empresas que han sido expropiadas por el Ejecutivo, los trabajadores reciben menos sueldo, les eliminan los sindicatos y pierden el contrato colectivo, desconociendo las leyes y la Constitución. Lamentablemente hemos visto como progresivamente se vienen perdiendo los derechos laborales en este país y se ha venido montando un capitalismo de Estado que lejos de respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, lamentablemente no es un gobierno de los trabajadores cuando pretende decirse gobierno socialista. Se ha convertido en un capitalismo monopólico de Estado. Convocaron a un encuentro nacional de trabajadores en los próximos 15 días para debatir la nueva ley orgánica del trabajo.